¡Hey buenas suscriptores de 8! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno, hoy les traigo una partida, digamos que fue de Pearlback, pero que al final salió de puta madre. Así que les dejo con la partida. Si me ven que estoy tonteando básicamente es porque estaba tonteando un rato. Y pues, esto fue lo que salió. Espero les guste. ¡Adiós! ¡Hey buenas suscriptores de 8! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo video. Black Ops 3. Nos acaban de matar. Hostia. A ver, llegamos fantasmita, pibe. Construirte una barca. Construirte una cancha. Bajas, hijo. Le estamos metiendo unas palizas apenas a empezar. 3-1. Traigo rachas bastante altas. Si me logro sacar unos rapsillos. ¡Eh, eh, eh! ¿What? 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 ¡Eh, eh! No, 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 pibe. Mira. Tranquilo. Ah, ya te vi. Estás muerto, hijo. ¿Tú ves eso normal? ¿Carajo? ¡Me mató de frente! Izquierda. Derecha. No hay nadie. Sigamos adelante. Tenemos una partidaza. Camino. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. Me lo roban. Ahí hay otro tipo. ¡Eso es Colate! ¡Ven! A ver, izquierda. No hay nadie. De hecho, se lo están robando todos. Bajas, hijo. Bajas, hijo. ¡Es mi trabajo, caballero! Para eso estoy yo, para evitarle el esfuerzo, caballero. 32-9. Vaya paliza. Bajas, hijo. ¿Quién viene? ¡Tú! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Eh! Una cuadrecilla me gustaría en este mapa. Oye, tranquilo, pibe. Es para acá la pelea. Vamos a ver esto. La dingo. Ahí veo los puños americanos. Bajas. Tranquilo. Mira. ¡Uno AB para mí! ¡Todos mis compañeros! ¡Claro que sí! ¡Tenemos el buen spawn! ¡Vamos a ir por aquí! Bueno, esperamos. Ahí viene por todo de aquí. Imagínate un triple colateral aquí. Pero... ¡Vamos! Eh, déjamelo, déjamelo, déjamelo. Estúpido miedo. Bueno, y bien, por aquí. Mira, la clave de este mapa... Aguante. ¿Bajas? Tranquilo, tranquilo. Malditos puños americanos, güey. ¿Qué pedo? Ay, ay, ay. Eh, tranquilo. ¡Bajas, hijo! ¡Manta madre! Carajo. O sea, ya me mató cuatro veces y yo cero. No hay nadie. Estamos metiendo una paliza. Nunca había visto tanta paliza en una sola partida. Y yo voy como... Esperen. Ahí están todos. Imagínense que me saco uno de raps. Raps, gameplays. Gameplay de raps. ¡Uh! 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 ¡Aguanten, aguanten! ¿Cómo carajos no le doy? ¡Uh! ¡Triple aquí! ¡Uy! ¡Madre, güey! ¡Qué verga conmigo! 200 punticos. Miren, miren. Aquí viene. ¡El clip de la vida! ¡El clip de la vida! ¡Uno! ¡Madre mía! ¡Uno! Agarramos la chapa. Y ya se fueron todos. No, no aguanten. ¡Que se viene a dar! Nada. Dame, dame, dame. Un nueve. Tome. Un nueve. 73. 15. A ver, chico. Chicos, ven. Eh, aquí anda un vato. Ah, ya lo han matado. A ver. Izquierdito. No hay nadie aquí. Es bien, mi guad. Hay perpetuos ratos. A ver, tranquilo. Ya sabéis dónde van a spawnear. De hecho, creo que tenemos un clip. Tenemos, o sea... Tengo un clip, más bien. Aquí en este mapa. Los random ya abandonó. Vamos. O sea, no va a ser nada. Cuatro personas. Tranquilos, chicos. Aquí tú no tienes votos. Es que ponte a trapear. Ponte a limpiar. Ya. Rimando verso sin esfuerzos. Hago como si tuviera un gran trejo. Trejo. Se llama mi primo. No sería mi primo porque no tiene mi nombre o apellido. Ya. Izquierdita ahí. Destuneamos. Aguanten que aquí hay people. Un hitmarker. Triple fit. Tenemos un talón. ¿Un talón? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que nos sacamos un talón? Aguanten. 92. Si nos logramos sacar los raps. Tenemos como para 8 bajas. 8, 10 por ahí de bajas. Y estamos a 170 puntos. Claro que sí, chicos. Aguanten. Aguanten. Tranquilo. 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 El gameplay de los raps. El gameplay de los raps. 50 puntitos. Con que matemos a uno y agarramos chapa. Vámonos. 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 ¡Vamos! ¡Ah! Estoy muriendo, hijos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que tenemos los raps. Si justo se va a acabar la partida. ¡Vamos que sí! 29-7 con puro sniper. No sé si esto lo vaya a subir. Supongo que sí. Porque estaba comentando muy estúpidamente. Pero bueno. Supongo que... Espero les haya gustado. De hecho. Me pude haber hecho una vida ahí rica. Pero bueno. Espero les haya gustado. Like, suscríbete. Yo soy Oscar. Que te mando un saludo. Y nos vemos. Nos vemos en otra. Adiós. Los 54 estudiantes. Matan a sus rivales. Eso no me lo hago. flagadores. No. No. Gracias por ver el video.